Música En las noches cuando yo me acuerdo del mal que me hiciste Yo no lloro pero si por dentro llevo la tristeza Eso es cierto porque en este mundo la maldad existe Pero todo se lo dejo a Dios porque mi corazón más maldad no resiste Fuiste mala con mi corazón Fuiste mala con mi corazón Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Música Eso es cierto porque en este mundo existe mujer Que le dan el amor a los hombres solo por capricho Y es cierto que tú no me quieres porque más maldad es Tú destruyas tu vida en placer y tu juventud que mi amor ya deshizo Fuiste mala con mi corazón Fuiste mala con mi corazón Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Tú cometiste la traición que de ti no esperaba Música